Bueno, estamos comenzando vamos a dar la bienvenida a Andrés estamos grabando esto para que las personas puedan volver a ver esto y bienvenido, gracias por este taller, este regalo que estás dando contanos un poco sobre este proyecto que estás haciendo, cómo se está moviendo todo Andrés Bueno, pues primero agradecerte a ti también Alcione y por supuesto muy feliz y muy contento de estar aquí, de ver las caritas porque yo creo que eso es lo que más me gusta de estos espacios que son un poquito más cercanos porque nos podemos ver y en un momento pues podemos interactuar mucho más mi nombre pues es Andrés Maldonado yo soy tarotista profesional y en este momento soy el impulsor y el creador del proyecto Las Olimpiadas del Tarot que afortunadamente está teniendo muy buena acogida pues porque es un proyecto salido del corazón, salido del alma con muchísimo apoyo no solamente por parte de la organización, de los jurados sino también de todos ustedes que que lo están acompañando y que están haciendo que esto crezca entonces como comentaba hace un ratito y para las personas que acaban de llegar pues este es un proyecto que busca dignificar el sector del tarot darle un poco más de luz que nos vean que sepa los de afuera porque siempre hay así como una idea preconcebida pues que nos vean que somos personas normales que nos gusta divertirnos y que con el tarot sin perderle el respeto pues también nos podemos divertir y podemos hacer cosas artísticas y demás entonces este proyecto lo que busca es justamente eso es un concurso a través de la competencia sana a través del juego y esto por supuesto va a dar muchísimo aprendizaje no solamente para los participantes sino para nosotros también que somos los que estamos organizando y el jurado una de las cosas que a mí más me gusta de las 10 personas que conforman el jurado es que vienen con total humildad con ganas de aprender son personas que tienen experiencia y que viven día a día con el tarot pero ellos están abiertos a seguir explorándolo como todos entonces esto es absolutamente fantástico así que bueno lo que nos convoca hoy es otra de mis ideas locas que se me ocurren a mí y es este taller de herramientas y habilidades de comunicación para tarotistas porque pues es algo de lo que poco se habla siempre se habla de la teoría del conocimiento pero yo creo que los tarotistas tenemos que tener otra serie de ingredientes para optimizar ese servicio que nosotros prestamos entonces dije pues mira a mí me gustaría hablar de esto porque creo que es un tema transversal no solamente para los tarotistas sino para nuestra vida entonces por eso se me ocurrió y dije aprovechando que estamos ya a puertas de iniciar las olimpiadas pues creo que esto va a venir muy bien entonces eso es la introducción bueno entonces vamos a dar comienzo y quiero que también las personas si tienen preguntas las vayan escribiendo y va a haber un momento donde yo te voy a leer las preguntas y así vamos avanzando listo yo preparé una pequeña presentación es una pequeña como para que también así seamos porque no nos vayamos a quedar dormidos porque si vamos a tocar como algunos conceptos pero pues como para tener aquí una ayudita entonces voy a compartir mi pantalla y vamos a empezar a hablar a ver yo soy un poquito nuevo en Zoom entonces me disculparán si de pronto meto la pata pero yo creo que no a ver aquí ya se está viendo mi pantalla Alcione por favor me ayudas a se ve tu pantalla y se ve bien sí perfecto entonces voy a darle aquí presentar listo eso sí muy bien a ver voy a poner esto aquí arribita ahora sí esto está fantástico bueno entonces nuevamente me presento mi nombre es Andrés Maldonado yo soy tarotista profesional pero además de ser tarotista yo soy cantante profesional y por qué menciono esto de cantante porque digamos que detrás de cantar de estar en un escenario hay una formación una formación importante una formación no solamente artística sino una formación también en comunicar digamos que uno de los objetivos del arte o de los artistas siempre es transmitir y aquí hay un punto importante y es que a veces la teoría que es una base fundamental es importantísimo tener los conocimientos y la teoría pues a veces no sirve de nada si no sabemos cómo transmitirla a la otra persona ¿no? si no sabemos ponerla en palabras y que la otra persona pues también lo sienta y digamos que también la capte entonces por eso me parece importante hacer este taller de herramientas y habilidades de comunicación para tarotistas pero como les comentaba anteriormente no solamente es para los tarotistas sino para nuestra vida diaria porque pues seguro que aquí vamos a ver cositas que nos va a parecer interesante también seguramente vamos a ver cosas que ya las sepamos pero pasa que a veces uno lo sabe pero no lo pone en práctica entonces vamos a intentar pues aprender nuevas cosas y si ya las sabemos ponerlas un poco en práctica ¿no? yo siempre he dicho que esto es muy importante porque digamos que los tarotistas pues hay un punto importante de vocación ¿no? de vocación de servicio porque muy pocos de los que estamos aquí o los que somos tarotistas hemos elegido este camino para volvernos ricos más bien lo que hay detrás es una necesidad de ayudar y una necesidad también de nosotros crecer a nivel podemos decir espiritual entonces este es un tema de la comunicación nuevamente menciono que se habla muy poco del que también se entrena muy poco a los tarotistas porque siempre el énfasis está en el aprendizaje de los arcanos como nosotros relacionamos un arcano con otro pero pues hay ciertas cosas que se quedan por fuera y me parece que es imprescindible también mencionar estos temas entonces vamos a empezar a hablar ¿qué es la comunicación? vamos a empezar desde lo más básico y para a mí me encanta para definir las cosas es buscar en el diccionario porque a veces uno se pone a hacer así como unos conceptos súper elaborados uno se enreda la persona no le entiende y al final no hacemos nada entonces según la RAE la comunicación es algo muy sencillo es la transmisión de señales mediante un código común entre un emisor y un receptor o sea que la primera condición para que exista la comunicación es esa que haya un emisor y un receptor estamos digamos que en una época hoy en día en donde es absolutamente importante la comunicación siempre nos tenemos que estar comunicando pero es que es más importante más que comunicarnos aún es más importante comunicarnos bien entonces digamos que hay un autor que se llama Jorge Cuervo y él dice que la comunicación es tan importante como comer o respirar porque digamos que estas dos situaciones alimentan el cuerpo pero la comunicación alimenta la mente y el espíritu entonces por eso es tan importante saber cómo comunicar y cómo y qué habilidades tener para poder comunicar porque digamos que hablar hablamos todos y todos aprendemos a hablar de una forma personal e inclusive autodidacta pero comunicar es distinto nadie nos enseña a comunicarnos nadie nos enseña a poner de manifiesto quizá nuestros sentimientos y aquí bueno esto me estoy adelantando un poco pero aquí es importante también pensar en nuestro consultante porque aquí estamos viendo bueno cómo me comunico yo como tarotista pero también hay que tener en cuenta que nuestro consultante también puede tener algunas dificultades de comunicación y es importante ser un poco empáticos pero esto no se preocupen que lo vamos a a tratar despacito entonces cómo vamos a saber si nuestra comunicación es efectiva si nuestra comunicación es la correcta entonces aquí yo quiero que ustedes hagan como un ejercicio de memoria y empiecen a recordar como esas consultas que siempre se le quedan a uno en la mente por distintos motivos hay consultas que se le quedan en la mente porque son temas como que uno jamás jamás uno hubiese pensado que se le hubieran preguntado pero hay otras consultas que se le quedan a uno en la cabeza por distintas situaciones que han ocurrido y cuáles son esas situaciones pues para identificarlo tenemos que pensar si en algún momento de nuestra consulta nos hemos sentido incómodos con nuestro consultante si de pronto ha sido fácil transmitirle lo que nosotros veíamos en el tarot o si para nuestro consultante ha sido fácil también transmitir lo que sentía o poner de manifiesto la pregunta que quería hacerle al tarot entonces es importante empezar a recordar si nosotros nos hemos podido comunicar en nuestras consultas de forma eficaz si siempre que no haya habido una digamos incomodidad o una sensación de ataque por nuestra parte o por parte de nuestro consultante podemos entender que la comunicación puede llegar a ser eficaz pero si hemos sentido digamos que estos factores ahí ya tendríamos que empezar a buscar cuál fue el motivo por el cual esa comunicación digamos que no fue eficaz entonces ahora vamos a ver aquí un poquito así como de teoría de conceptos importantes que vamos a tener en cuenta pero que digamos que son muy sencillitos entonces dentro de los tipos de comunicación tenemos como la parte más importante que es la comunicación no verbal esto es fundamental la comunicación no verbal porque dentro de la comunicación no verbal tenemos el lenguaje corporal nuestro cuerpo nosotros y tenemos el lenguaje icónico pero dentro del lenguaje corporal digamos que es importante mencionar que cuando no existe una comunicación no verbal es mucho más difícil comprender lo que nos están intentando transmitir por eso a veces digamos que en los chats de whatsapp hay muchos malentendidos porque no hay un lenguaje corporal no estamos viendo como la persona está digamos que poniendo sus sentimientos o lo que quiere decir entonces por ejemplo no es decir no es lo mismo decir yo te amo con sus ojitos así llenos de corazones a decir yo te amo aquí estamos viendo que el lenguaje no verbal ayuda muchísimo el lenguaje corporal es pieza fundamental también digamos que se dice que aproximadamente entre el 70 y el 90% de nuestra comunicación depende del lenguaje no verbal cuántas veces hemos ido conduciendo en el coche y alguien nos cierra alguien pasa algo nos sacan una mano nos hacen una grosería no eso es lenguaje no verbal y nosotros entendemos perfectamente no necesitaron decirnos absolutamente nada sino simplemente con un movimiento podemos entender por eso digamos que la comunicación no verbal tiene una función absolutamente importante porque ofrece una información adicional y relevante de lo que nosotros queremos queremos decir como que destaca lo que nosotros queremos decir verbalmente y aquí hay una cosa importante y es que a nivel psicológico cuando nosotros empezamos a hablar con una persona cuando un consultante viene por primera vez a vernos esto en el caso que fuera presencial o que fuera así como virtual donde se nos ve un poquito el cuerpo y podemos interactuar lo primero que el cerebro mira más de la mitad de lo que el cerebro mira es qué aspecto tiene la persona después cómo lo dice cómo lo dice no qué está diciendo y al final casi en un 7% qué es lo que está diciendo o sea que imagínense la importancia que tiene el cómo lo digo y el a veces qué aspecto yo tengo que la otra persona reciba esa información porque sí que es verdad esto según por donde se mire pero a veces como nos ven nos trata entonces aquí es importante tener en cuenta este lenguaje a nivel psicológico pues porque digamos que es lo que el cerebro siempre entra a ver digamos que siempre que ofreces una primera impresión el cerebro solamente necesita 4 minutos para hacerse como un escáner de más o menos lo que tú eres entonces esos 4 minutos son claves en este caso que somos tarotistas y que siempre estamos interactuando con distintas personas que no conocemos pues tenemos que siempre intentar dar una primera impresión porque solamente hay una oportunidad para dar una buena impresión y ya sabemos estos aditivos de no solamente cuenta mi conocimiento sino cuenta cómo transmito mi conocimiento y digamos que cómo cómo manejo yo toda esta situación pero cómo les parece que si la comunicación es telefónica el cerebro solamente necesita unos pocos segundos porque solamente se vale de la voz para también hacerse como un esquema de cómo puede ser la persona y ahí es le gusta o no le gusta entonces hay que tener en cuenta las personas o los humanos los seres humanos siempre evitamos tener conversaciones o interactuar con personas que se ven cansadas que se ven aburridas que se ven molestas digamos que esas expresiones corporales construyen una barrera el tarotista por ejemplo las personas que nos dedicamos al tarot y que es un negocio que lo vemos como un negocio muchas personas como ya han pagado pues ellos iban a tener que recibir un poco la consulta pero imagínense si la persona llega y ve que uno está así como aburrido como echado en la silla y como que no le interesa mucho pero uno por dentro está como no me interesa súper esta sesión pero la persona no lo está notando es como cuando cuando le dicen oye estás amargado y uno dice no no estoy feliz y le dicen oye pues avísale un poco a tu cara porque no parece entonces es importante que la disposición se note no solamente como decía al principio no solamente lo que yo sé sino también como yo lo expreso entonces digamos que qué pasa en ese lenguaje corporal pues que aquí entra en juego nuestro digamos que nuestro tono de voz también nuestro volumen de voz imagínate uno ir a donde un tarotista que es muy gritón o a donde un tarotista que le tocó o sea como súper ponerle atención porque habla muy bajo muy quedo entonces es importante prestarle atención también al volumen de la voz al aspecto al olor esto cuando es presenciar no absolutamente todo cuenta en la comunicación y cuando hablamos de que todo cuenta entonces tenemos el lenguaje icónico y cuál es este lenguaje icónico y aquí lo vamos a identificar súper fácil ¿no? nosotros tenemos o las personas que están afuera del tarot identificar ¿cómo identifican a un tarotista? una persona con un turbante aquí en la cabeza con un montón de bisutería con muchos anillos eso es lenguaje icónico y esa es la fama que tristemente nos hemos ganado ¿no? mucha gente le pregunta a uno oye ¿eres tarotista? y tú te vistes como o haces qué o le dicen no, no, eres tarotista bueno, quiero una sesión contigo y cuando llegan a la sesión se sorprenden porque dicen como ay, y aquí en tu casa en un despacho y ¿por qué es tan iluminado? ¿no? porque digamos que ya hay un lenguaje icónico preconcebido entonces en el lenguaje icónico pues tenemos aquí concretamente lo que tiene que ver con el tarot es como en la decoración esotérica ¿no? que puede haber pero dentro del lenguaje icónico pues encontramos todo lo que tiene que por ejemplo el braille el braille es un lenguaje icónico las señales de tránsito son un lenguaje icónico entonces y todo eso contribuye a la comunicación entonces cuando nosotros tenemos una consulta de tarot lo ideal es también contar con un lenguaje icónico con un espacio ordenado con un espacio limpio con un espacio que digamos que nos pueda representar lo que nosotros somos lo que nosotros sabemos y que se pueda ver a simple vista que nosotros no necesitamos abrir la boca para que nuestro consultante diga oye siento confianza de abrirle mi corazón a esta persona ¿no? porque un consultante no viene a echar chistes el consultante cuando viene a nosotros viene porque normalmente es porque hay una crisis o porque tiene un problema una dificultad y necesito una respuesta en el tarot necesito una guía necesito una ayuda ¿no? o por lo menos personalmente muy pocas personas me dicen como oye échame las cartas a ver qué salen qué pasa ¿no? qué ocurre o con los amigos y demás dime a ver qué me va a salir pero normalmente la gente ya viene con sus situaciones la gente ya viene con sus temas entonces es es como muy importante esto y ahora aquí ya vamos a entrar en materia porque esto sí que es súper 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 interesante porque digamos que si teníamos esos tipos de comunicación también tenemos tres estilos de comunicación que yo sé que ustedes los han oído y sobre todo este que dice asertivo ¿no? esa palabra también está como muy de moda así como la distancia social está de moda pues está esta palabra asertivo también está súper de moda no tienes que ser asertivo pero es que no tiene asertividad no me habló con asertividad pero ¿qué es realmente la asertividad? pues ya lo vamos a ver entonces digamos que los tres estilos de comunicación son el agresivo el pasivo y el asertivo ya más o menos por las imágenes podemos intuir qué ocurre en cada una de estas personas entonces digamos que el primero que es así como el más subidito el que está un poquito más arriba es este estilo agresivo ¿no? cuando la persona digamos que aquí a veces la gente tiende a confundirse ¿no? porque la gente dice no pero tampoco está mal tener un estilo de comunicación agresivo pero hay que tener en cuenta la siguiente frase hay que identificar tiempos espacios personas y lugares nosotros no podemos llegar a donde una persona que es absolutamente tranquila como súper conservadora cero chistes a echarle chistes a gritar a decirle pero venga despelúquese porque eso sería digamos que ir en contra de lo que la persona es y de lo que la persona vive ¿no? independientemente que nosotros por ejemplo nos moviéramos en un estilo mucho más agresivo hay personas que me dicen no yo tengo como esa manera de ser yo cuando hablo suelo subir el tono de voz o suelo verme un poco más como agresiva pero digamos que aquí nos estamos yendo un poco como bien hacia adentro de cada uno de los estilos entonces digamos que esa forma de comunicar o esa forma de ser de este estilo agresivo pues son personas que siempre van como como con un objetivo súper claro pero que buscan satisfacer como sus intereses personales netamente personales ¿no? o sea quieren estar bien ellos y no les interesa el resto solamente su bienestar digamos que personal ¿no? les gusta un poquito como como la pelea como como esa energía así como siempre densa como siempre arribita normalmente hay un comportamiento egocéntrico ¿no? son estas personas que a lo mejor vienen a decirnos mira es que yo sé tanto porque he leído tanto porque tengo tantos años y tengo tantos títulos y entonces siempre necesitan esa validación del resto porque porque se sienten se sienten así agresivos potentes ¿no? entonces es importante saber identificar porque ahora vamos a ver otro punto importante es la identificación de de estos estilos y normalmente en el estilo agresivo hay conflictos la persona le gusta ser conflictiva le gusta le gusta meter le gusta que haya así como como todo el rato esa emoción del conflicto le encanta y normalmente estas personas en cuanto uno las conoce y yo estoy seguro que ustedes de pronto en su mente dicen ah sí yo creo que esta encaja aquí en cuanto normalmente se conocen o empiezan a verse estas características producen rechazo en las personas la gente no quiere estar cerca de ellas porque saben que siempre van a tener un conflicto una pelea una discusión es este consultante que viene como pidiéndote tus credenciales normalmente de una forma como agresiva que de pronto en consulta no está conforme con lo que tú le dices independientemente de la manera que tú se lo digas y siempre quiere como formar ese conflicto pues este ese tipo de personas luego tenemos el estilo pasivo que es como el opuesto diametralmente opuesto a este estilo agresivo y entonces la comunicación pasiva pues no sabemos qué decir nos da pena nos da vergüenza no podemos expresar lo que sentimos normalmente tomamos una actitud más de pena más de lástima vamos a tener sensaciones de incomprensión son esas personas que normalmente se apartan porque sienten que no encajan en ninguna parte entonces digamos que es importante porque a veces esto es como cuando hablamos de las copas que a veces pueden ser muy emocionales pero también se pueden volver manipuladores emocionales entonces es importante porque son estas personas que a veces como que inspiran un poco de lástima y también intentan conseguir sus objetivos a través pues digamos de esta lástima y normalmente su apariencia es como de inseguridad entonces esta es como la parte del estilo del estilo pasivo perdón y luego tenemos como el indicado el ideal que es el estilo asertivo el que todos queremos hacer porque bueno aquí hay que decirlo que todos tenemos un poco de todo como todo o sea hay momentos en los que somos un poquito más agresivos hay otros momentos en los que nos dan ganas de llorar cuando nos dicen ay estás un poquito despeinado y uno dice pero como me dolió el existir porque amanecemos así pero hay momentos en los que podemos estar más asertivos pero digamos que cuando yo hablo de estos tres estilos pues la idea es siempre movernos dentro de uno pero bueno entonces digamos que en el estilo asertivo la persona sabe lo que quiere sabe cómo lo quiere pero de una forma adecuada educada honesta la honestidad en el estilo asertivo es importante porque la honestidad del estilo asertivo no busca hacer daño no busca decir verdades con el objetivo de dañar o de hacer sentir al otro porque mucha gente dice no es que las verdades duelen no en el estilo asertivo no buscamos esa verdad dolorosa sino buscamos como una franqueza más que una verdad en el estilo asertivo pues podemos defender nuestros intereses nuestros deseos nuestras necesidades pero sin pasar por encima del otro o sea aquí tenemos claro entonces que mi libertad termina donde empieza la del otro porque en el agresivo no en el agresivo mi libertad no termina nunca también hay un tema de respeto importante pero tampoco permitimos que los demás se aprovechen de nosotros en el estilo asertivo sabemos poner límites sabemos decir hasta aquí hasta aquí llego yo oye yo te ayudo pero hasta aquí porque digamos que hay muchas personas que entienden la ayuda como haz lo que yo quiera si me prestaste la ayuda tienes que hacer lo que yo quiero y estas personas en el estilo sabemos pedir favores pero también sabemos hacerlos entonces esto es como súper importante pero ¿cómo sería entonces la comunicación? ya hablamos de cuáles son como las características más importantes de estos estilos pero ¿cómo sería la comunicación? entonces por ejemplo porque aquí es importante porque vamos a empezar a identificar entonces con el agresivo tenemos que su tono de voz es como más fría más arriba mucho más agresiva su mirada es de estas fijas estas miradas que llega un momento en el que tú ya no puedes sostenerla más y la persona está todo el rato ahí con su mirada fija pues ese es el agresivo ¿no? normalmente en el estilo agresivo hay movimientos de rechazo los movimientos corporales siempre son como de rechazo de grandeza como no sé si ustedes han oído que dicen que cuando uno se encuentra con un oso uno tiene que intentar parecer mucho más grande que el oso pues así es el estilo agresivo el estilo agresivo intenta siempre parecer mucho más grande que el oso ¿no? su digamos que su forma de comunicar es con órdenes él siempre se comunica en haz esto tendrías que hacer mejor esto cambia esto siempre es como como ordenando y tomando el liderazgo que en ciertas ocasiones pues no le corresponde y normalmente el efecto que provocan los demás pues es como un efecto de tensión ¿no? como un efecto a veces de miedo inclusive también en el estilo agresivo también hay mucha soledad porque en el estilo pasivo decíamos que la persona se aparta de la sociedad un poco pero es que en el estilo agresivo la sociedad se aparta de la persona porque no se lo aguantan básicamente entonces y genera esto también sentimientos de frustración en las demás personas en cambio en el estilo agresivo pues tenemos todo lo contrario ¿no? son estas personas con una voz muy temerosa muy débil que tienen un volumen súper súper bajito como apagado evitan hacer contacto con la mirada ¿no? son esas personas que sienten como un poco como que sienten que las están observando y sienten como pudor los ojos así son como tristes caídos suelen sudar mucho la sudoración excesiva ¿no? por estos por estos nervios y siempre tienen una postura un poco como cerrada ¿no? hacia abajo normalmente no están erguidos tienen la cabeza gacha evaden las cosas ¿no? su forma de comunicar es yo no puedo yo no sé bueno lo podemos dejar para más tarde te quiero decir algo pero no sé si te moleste ¿no? siempre intentan como pedir perdón antes de decir cualquier cosa entonces digamos que este es la manera en la que ellos se comunican y ellos causan en la sociedad o en los demás pues suelen causar irritación ¿no? porque son esas personas que uno es como ay pero póngale un poquito más de sangre a ver despierte entonces este porque claro se apocan mucho son como muy para abajo baja autoestima disgusto ¿no? y luego tenemos el asertivo que el asertivo lo que decía ¿no? como el ideal o sea amazing porque digamos que con el estilo asertivo pues hay una buena entonación de la voz ni grita ni baja ni tiene una voz así como un tono muy bajo es firme su comunicación es expresivo intenta como les decía siempre la franqueza y siempre pone manifiesto lo que siente sin intentar dar órdenes ¿no? cómo podemos resolver esto oye tú ¿qué piensas de esto? digamos que en el pasivo no se hacen cargo y en el agresivo se hacen demasiado cargo ¿no? entonces es en este estilo lo que provoca satisfacción sobre esas personas que uno dice oye ¿cómo me ayuda? es una persona que busca soluciones que intenta siempre estar como como ahí como como presente sin sobrepasar ni tampoco estar por debajo de nadie entonces teniendo en cuenta esos conceptos porque aquí fue como un poquito de teoría ¿no? llega la parte de la identificación pero no solamente de la parte de identificación de cómo de cómo es mi consultante ¿no? a ver espérame que estoy escuchando aquí vale escuché aquí algo no solamente hay que identificar cuál es el tipo de comunicación de mi consultante eso es indispensable pero también hay que identificar cómo yo me comunico o sea aquí hay que hacer un trabajo de un trabajo personal ¿no? entonces digamos que para poder tener una buena comunicación en la consulta tenemos que saber cuál es mi tipo de comunicación para saber cómo yo me voy a mover y cómo puede interactuar con el tipo de comunicación o la personalidad de mi consultante entonces y esto cómo lo hacemos pues siendo muy observadores como su postura su tono de voz pero también esto es un trabajo que nosotros como les dijo que tenemos que hacer a nivel personal ¿no? ver normalmente en cuál me muevo yo no sé si ustedes alguna vez han ido o bueno yo por ejemplo hace unos meses un año más o menos fue a una consulta una consulta de tarot con una muchacha y la muchacha yo recuerdo que me empezó a hacer la lectura y yo le decía bueno tengo que decir que la lectura fue un poco obligado ¿no? porque yo no quería ir pero bueno al final terminé lleno entonces yo fui como este consultante que dice bueno dime lo que tú quieras entonces la muchacha pues empezó a decir me hizo su lectura y yo recuerdo que no tenía nada que ver conmigo o sea yo no me sentía conectado realmente no pero claro uno es tarotista y uno sabe que en el momento que le empiezan a decir no eso no no eso tampoco pues empieza la tensión entonces yo le decía como no no pues no sé voy a pensarlo pero pues como que en este momento no me resonó un poco pero quizá más adelante y entonces yo recuerdo que su actitud al ver que ella pensaba seguramente yo estaba muy cerrado era imponerme eso que ella estaba diciendo entonces me da una serie de datos que no tenían nada que ver con la realidad o sea como súper concretos ¿no? y entonces aquí ella demostraba mucha seguridad ¿no? eso está bien demostrar seguridad de lo que uno hace pero también estaba pasando un límite y era que no estaba tomando en consideración aquello que yo le decía ella quería imponerme lo que según ella veía en las cartas pero pues como imposible ¿no? porque si no tenía nada que ver conmigo pues imagínense entonces aquí por eso les digo hay que hacer un trabajo importante de identificación de cómo me comunico yo y cómo se comunica mi consultante recordar qué consultas de pronto hubo un momento de tensión un momento en el que mi consultante me dijo no eso no es así no es así yo perdí el control y entonces también le dije no eso sí es así por eso y por esto o me dejé llevar ese tipo de situaciones es bien importante pero ahora vamos a ver otro tema de las consultas difíciles entonces digamos que es importante digamos que porque a nuestro consultante también le puede costar comunicarse entonces nosotros tenemos que ser un facilitador de esa comunicación nosotros no se lo podemos poner más difícil sino por el contrario tenemos que intentar facilitarle pero este facilitarle no es como por ejemplo que a mí al principio me pasaba mucho y es porque ustedes saben que a veces la formulación de la pregunta es un poco compleja muchas veces solemos hacer en una pregunta tres preguntas y digamos que a veces no es muy concreta o a veces esa pregunta lleva más dudas entonces yo recuerdo que muchos consultantes pues preguntan como preguntan en la vida diaria y yo recuerdo que yo al principio interrumpía a mi consultante y le proponía yo la pregunta pero mi consultante todavía no había terminado de contarme lo que le ocurría y yo ya estaba como intentando adelantarme y muchas veces el consultante como lo interrumpía tanto pues me decía bueno sí vale eso sí preguntemos eso pero seguramente eso no era lo que mi consultante lo que mi consultante querría preguntar entonces aquí hay que dar como un poquito de espacio porque tenemos que ser facilitadores y no más bien ponerlo así como intención porque no es fácil y creo que aquí estaremos de acuerdo poner sobre la mesa nuestras emociones inclusive cuando hay confianza a veces es difícil contar lo que nos pasa imagínense con una persona que no conoces que sí que has escuchado buenas referencias pero que no conoces al fin y al cabo y vas y le cuentas tus problemas y a veces son cosas son cosas muy terribles son cosas muy tenaces que uno diría si me pasara a mí como yo actuaría entonces es importante por eso menciono el tema de ser facilitadores de ahí la importancia de identificar y siempre optar por una comunicación asertiva independientemente que la persona tenga una comunicación pasiva o agresiva nosotros sí porque claro diría no pues si tiene una comunicación pasiva entonces yo adopto una agresiva o si tiene una agresiva yo no no puede ser así tiene que ser una comunicación asertiva para que la persona a través del ejemplo digamos que ese efecto espejo ah claro la persona está tranquila yo me voy a tranquilizar un poco porque yo estoy quedando aquí en ridículo del histérico o no la persona está tranquila moderada y yo estoy aquí ya como llorando un poquito entonces voy a calmarme y a ponerme también en esa sintonía de la tranquilidad que esa persona con su forma asertiva pues me está me está proponiendo entonces es como importante esta este paso pero ahora vamos a meternos más todavía en esa camisa de once varas un poco y es en esas consultas difíciles y si ustedes se dan cuenta esto aquí está como desordenado porque eso pasa en una consulta de tarot o sea ¿cuáles son esas consultas difíciles? pues son esas consultas en las que sentimos que como que le falta orden o sea como que uno lo intentó por todas partes pero no hubo un orden el consultante no nos respetó el orden o a lo mejor nosotros por intentar dar más información no saltamos pasos que nosotros siempre hacemos o a lo mejor esto pasa mucho esto me da cuenta que pasa mucho viene un consultante que no es digamos muy espiritual entre comillas y entonces uno se salta el paso a lo mejor de hacer esa oración que uno siempre hace para abrir la consulta uno se la saltó porque hay que ver esa que me ve aquí yo diciendo esto y esa persona es así como tan incrédula entonces ese tipo de cosas ya ahí la consulta se puede empezar a convertir en una consulta difícil porque estás pasando tú por tus normas estás dejando de lado tus normas esa vez esa vez es esa consulta que a veces cuando termina uno se queda pensando y diciendo oye le hubiese podido decir esto o a lo mejor no le hubiese dicho esto me hubiese quedado callado son esas consultas donde sentimos que o dijimos mucho o dijimos poco es aquella consulta en la que perdemos el control o en la que incluso cedemos a los caprichos de nuestro consultante y esto pasa muchísimo y lo hablo a título personal y yo les voy a contar que me pasó resulta que aquí hay chisme resulta que hace unos meses a mi consulta llegó una persona muy afectada muy afectada emocionalmente y yo no entendía por qué y pues uno se imagina no la dejó el novio la dejó el esposo algo así como lo que normalmente ocurre no 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 aquí había un tema muy doloroso de una desaparición una desaparición de una persona la persona se había perdido su digamos que su familiar se había perdido y claro a mi me impactó muchísimo sobre todo porque había sido una noticia mediática o sea yo ya le había visto la noticia en las redes en la tele pero eso es que uno se imagina que o sea no es como uno intenta ponerse un poco en los zapatos pero mientras dura la noticia ya después a uno se le olvida que somos así y viene esta persona me cuenta absolutamente afectada y que necesitaba que yo le dijera o que yo mirara dónde estaba su familiar porque estaba perdido y llevaba ya varias semanas perdido y yo recuerdo que yo le dije no yo no digamos que no busco personas desaparecidas y esta persona estaba tan afectada me o sea la vi como con esa parte como de padre que le sale a uno de esa necesidad de ayudarla que yo cedí a su capricho entre comillas no y decidí ayudarla pero entonces conforme yo intentaba darle como información por los laditos de lo que según yo veía la persona me tiré me intentaba tirar más de la lengua entonces yo y yo cedía y yo sentía que la cosa se estaba complicando todavía más porque es que ahí yo no le estaba ayudando la persona estaba entrando peor en crisis porque yo le estaba dando una información dolorosa ¿no? y yo pensaba yo decía ojalá me esté equivocando de verdad me quiere equivocar quiere equivocarme al final como para resumir fue el desenlace más catastrófico que ustedes se puedan imaginar entonces para mí fue muy duro y yo pensaba yo decía yo nunca debía haber aceptado esa consulta porque desde un principio yo en mi interior no quería no era o sea no me tocaba a mí pero entonces aquí es cuando son esas consultas complicadas ¿no? si ustedes se dan cuenta aquí nunca jamás hubo una pelea fue algo conmigo mismo yo cedí a lo que la otra persona quería pues por diversas situaciones entonces esto es súper importante hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuáles son nuestros límites son esas consultas esas consultas difíciles son esas consultas en las que como que sentimos que toda la teoría que tenemos en la cabeza no nos sirve para nada o sea como que nos sentimos inseguros de nuestros conocimientos ahí es una consulta difícil o cuando viene una persona normalmente porque llegan las personas afectadas y sentimos que no pudimos ser un apoyo emocional o un apoyo digamos para nuestro consultante entonces ¿qué pasa? por ejemplo hay una persona muy afectada y llora y llora y llora y nosotros como no sabemos digamos manejar esas situaciones pues nos quedamos callados y esperamos a ver si nuestro consultante para de llorar o somos de las personas que nuestro consultante empieza a llorar porque está muy afectado y le decimos no sí pobrecito yo lo sé y entonces lo victimizas más que haces que el consultante más recaiga en su dolor ¿no? según lo que esté viviendo entonces aquí es importante también adquirir estas herramientas aquí es un poco psicológicas para gestionar estas situaciones ¿no? yo recuerdo y aquí hay un tip también para las personas que hagan sus consultas presenciales hay muchas personas que como les decía que vienen muy afectadas y lloran y lloran mucho y pues para el bolsillo del consultante tampoco es muy bueno porque pues son es más tiempo mientras llora entonces yo recuerdo que alguien no sé en qué en dónde lo vi cuando hay cuando hay un sentimiento muy profundo y la persona no puede no puede parar y a lo mejor inclusive se pone todavía más alterada tú puedes tomar a tu consultante llevarlo al baño a la cocina y abrir la llave abrir el grifo y ponerle sus dos manos así debajo del grifo esto es mágico la persona se calma porque como que el agua que representa todas esas emociones fluye a través de él se lleva un poco esa ansiedad que estás sintiendo y la persona se calma y aquí ya tú puedes si quieres decirle agua a tu consultante que se tranquilice si quieres seguir o no la consulta y seguramente la persona se va a sentir mucho más tranquila tú tómate el tiempo en ese momento que necesitas que abraza un poquito y ya la cierra y le diga bueno ya listo el agua vámonos otra vez para la silla no dale su tiempo de recomponerse un poco pero el agua funciona muy bien así como nos dicen toma agua este tip yo siempre lo pongo en práctica y a mí me va fantástico luego también volviendo de nuevo aquí otra vez a esas consultas difíciles es cuando tenemos ese miedo a la reacción emocional de nuestro consultante oye será que le digo esto pero es que a lo mejor le va a afectar a lo mejor se molesta o a lo mejor se entristece o cuando tenemos eso miedo a generar dolor en nuestro consultante o a que nuestro consultante piense mal de nosotros son por ejemplo estos tarotistas que tienen estas habilidades de mediunidad y a veces en una consulta sin quererlo reciben algún mensaje y se lo dan al consultante y el consultante es como yo no estaba aquí en una sesión de fantasmas yo estoy en una sesión de otra cosa entonces ahí el tarotista dice le doy o no le doy esta información ¿por qué? porque seguramente ese consultante no nos ha no se ha generado ese espacio de confianza de franqueza que hay que debe haber esa simbiosis que debe haber en una consulta de tarot o simple y sencillamente miedo a hacer el ridículo y esto pasa cuando uno es un novato cuando uno es un tarotista que recién está recién acaba de salir y está empezando y entonces uno le da le da cosa en una lectura que salga algo que lo ponga uno como el ridículo y está ese nerviosismo entonces ahí también se puede generar una consulta complicada y se genera este este revoltijo que vemos en pantalla esos miedos el tema de los límites el tema de no gestionar las personalidades de no haber claridad y de no establecer unos objetivos dentro de la consulta entonces ¿cómo podemos mejorar eso? pues digamos que yo aquí ya les he dado varios tips pero como vemos aquí es establecer unos límites aprender a gestionar distintos tipos de personalidad ser muy claros en el servicio que nosotros ofrecemos y hasta donde nosotros podemos llegar como en mi caso yo no busco personas desaparecidas y también establecer unos objetivos entonces si tu consultante llega y quiere saber sobre un tema en concreto ese es el objetivo de tu consulta averiguar eso que tu consultante quiere saber porque hay muchas personas que el objetivo no lo tienen claro y terminan vendiéndole unos ahumerios para rellenar para hacerle relleno dentro de la consulta entonces es como muy importante y luego también sentarse uno mismo en esos espacios de meditación de reflexión y ponernos nuestras reglas nosotros mismos oye yo como tarotista ¿qué estoy dispuesto a recibir y qué no estoy dispuesto a recibir? ¿en qué cosas a lo mejor que no estoy dispuesto a recibir? ¿puedo trabajar? porque por ejemplo a lo mejor en mi caso yo no sé en unos años digo oye a mí se me gustaría buscar personas desaparecidas voy a voy a no sé a especializarme en ese tipo de cosas a estudiar más el tema a lo mejor pero en este momento ya mi regla y después porque claro más vale una espina de experiencia que un bosque de advertencia entonces ya después de haberlo vivido yo ya me senté conmigo mismo y digo este tipo de temas yo no los manejo y así me venga la persona me llore o me diga que me va a pagar los millones de los millones no no porque son mis límites y también eso va a mejorar por supuesto la reacción de nuestro consultante entonces esto es como ahí el datico y ahora vamos a ver como esas habilidades que tiene que tener un tarotista para que la comunicación sea eficaz si ustedes ven que yo estoy acelerando aquí mucha dando mucha información ustedes me dicen oye Andrés para un momento espérate no sé alciones si de pronto hay más preguntas antes de pasar aquí a estas habilidades o si vamos bien porque yo es que a veces le meto el acelerador y no paro aquí tenemos alguien que ha escrito que es Nicole Barrios puedo darte audio Nicole no sé si estás no te veo en cámara a ver Nicole Nicole Barrios aquí está habilita tu audio por favor ahí me escucho si yo oigo yo oigo si está bien dale hola hola saludos hola Nicole ¿cómo estás? estoy muy contenta de que hayan realizado este taller soy periodista y me gustó mucho hasta hasta donde vamos porque me han como refrescado muchos conocimientos de comunicaciones y respecto al comentario que hice fue me ha pasado con personas incrédulas que me han dicho me gustaría leerme el tarot contigo para saber qué tanto puedes adivinar sobre mí y yo puse que ahí yo pongo límites sanos y les he dicho que mi trabajo es serio y que no no lo realizo para demostrar cosas sanales que no me presto para sus juegos y que no les haré la lectura claro pasa mucho eso porque yo trabajo de periodista y de tarotista entonces de repente en el mundo de las comunicaciones se toman esto como un juego entonces como ay me gustaría como para pillarte como decimos como para descubrir cuánto sabes yo siempre pongo límites en eso y hice el comentario porque también lo veo con otros amigos que son tarotistas que algunos son médicos otros son químicos y vienen de áreas como súper cerradas o cerradas porque son como apegados a la ciencia a pesar de que yo creo que también el tarot tiene su ciencia pero es un tema tremendo entonces siempre yo les digo pongan límites sanos y no se presten para juegos porque nosotros como tarotistas no tenemos que demostrar nada a nadie sino que tenemos que trabajar como dices tú con nuestros propios límites y tener ética eso quería comentar muchas gracias Nicole si yo estoy absolutamente de acuerdo contigo yo considero que pues no es como uno no va de un médico y le dice bueno opéreme lo que usted quiera y demuéstreme que es buen médico pues así mismo los tarotistas tampoco nosotros tenemos por qué prestarnos a estos juegos oye si tú quieres que alguien te adivine pues conmigo no es si tú tienes ahora si es una cosa de verdad personal interior que tú quieres saber algo pues bienvenido sea pero sí que es verdad pero también yo conozco tarotistas que si les gusta como que los pongan a prueba oye vale ¿quieres que te adivine? pues yo te adivino entonces bueno aquí es de todo pero pues digamos que desde un punto de vista ético como Nicole dice pues no es como lo más conveniente hay un comentario también de Julietica que dice me parece que la empatía es importante sí aquí vamos a hablar de la empatía porque aquí vamos a hacer bueno vamos voy entonces a retomar para hablar porque seguramente de esto van a salir cositas entonces digamos que la principal habilidad que hay que tener para para ser un buen comunicador para comunicar bien para que nuestra consulta sea eficaz es la escucha y está aquí hay un concepto que es la escucha activa ¿no? pero nosotros vamos a dejarlo en escucha entonces ¿y cuál cuál es esa escucha? pues resulta que es que el 50% es la escucha es el 50% de la interacción con nuestro consultante porque la comunicación solamente va a ser efectiva cuando nosotros entendemos qué es lo que motivó a nuestro consultante a venir a nosotros ¿no? y aquí es importante porque nosotros también si nosotros cuando nos comunicamos tenemos que como reconocer en ese otro ser humano que viene a nosotros una persona digna de de respeto y de escucha ¿no? porque lo que yo les decía ¿no? a mí al principio me pasaba que yo no escuchaba yo le escuchaba el 20% y el otro como yo quería rapidito entonces le decía oye bueno tú con esto entonces quieres preguntar esto ¿cierto? y la persona no yo bueno entonces preguntar esto y al final me decía bueno si preguntemos eso claro yo no escuchaba entonces la escucha es importante porque a través de la escucha vamos a poder determinar el grado por ejemplo de ansiedad que trae nuestro consultante ¿no? vamos a poder ver cómo se expresa cómo vi cómo está viviendo esa situación qué palabras está usando ¿no? y esas mismas palabras que está usando con esas mismas palabras que están usando nosotros podemos entender quizá lo que ocurra en la lectura vamos a ver si esta persona tiene sus ideas claras o si por el contrario no o sea lo está viviendo de una forma tan intensa que no puede hilar bien esas ideas para ponernos las de manifiesto entonces nosotros tenemos que como súper concentrarnos porque si nos perdemos de una palabra ya nos perdimos de toda la historia entonces la escucha es fundamental también vamos a ver si nuestro consultante tiene o no tiene claro qué preguntar muchas veces llega esto pasa mucho con los problemas de pareja ¿no? llega el consultante y nos cuenta toda la historia de lo que pasó desde que se conocieron hasta la pelea pero realmente no sabe si preguntar si todavía hay amor o si de pronto está haciendo engaño bueno las preguntas típicas pero el consultante no sé como que quería expresar eso y que el tarot le dijera algo entonces aquí nosotros a través de esa escucha vamos a determinar si nuestro consultante si sabe lo que quiere preguntar o si entonces somos nosotros los que tenemos que encaminar en base a esa historia que nos cuenta la consulta de tarot y determinar cuál es su ansiedad qué le está generando su ansiedad cuál es la duda porque sabemos que a veces los consultantes no nos preguntan lo que realmente quieren saber por pudor por vergüenza por lo que sea y esto se entiende porque ya hablamos que no es fácil poner de manifiesto nuestras emociones y menos con un desconocido entonces es importante no interrumpir la escucha hasta que él termine nosotros no lo vamos a interrumpir vamos a escuchar pero esto no significa que si la consulta dura una hora una hora y media pues vamos a estar escuchando una hora y 29 minutos al consultante porque entonces pues imagínate entonces nosotros también tenemos que poner un límite de cuánto escucho oye a lo mejor ya estoy viendo que esta historia ya él me está contando esos otros aspectos y ya no tiene nada que ver con el tema pues yo lo freno y le digo mira vamos ya que hablamos de este tema vamos a tocar a leer sobre este tema luego me sigues contando si tienes alguna otra duda respecto a otro tema y seguimos no hay que tener miedo a interrumpir en esos momentos en los que vemos que ya su historia está tomando digamos que otro camino entonces es importante porque si no entonces el contexto se perdería y es importante la escucha porque a veces son historias súper complejas súper enrevesadas entonces uno tiene que estar súper concentrado para saber a veces uno está escuchando al consultante y uno está pensando bueno entonces voy a hacerle esta lectura y después le puedo dar un consejo con este oráculo y luego la persona ya terminó y ah ya listo que querías preguntar pero uno jamás se enteró de la historia previa del contexto y en los contextos son muy importantes y cómo vamos a escuchar uno como escucha al consultante vamos a focalizar nuestra atención aquí es que a veces me voy del micrófono no sé si a veces se me va el sonido vamos a focalizar nuestra atención en el consultante vamos a mirarlo vamos a ver cómo se expresa cómo se mueve recuerden identificar esa comunicación no verbal qué es lo que nos quiere decir porque si por ejemplo el consultante nos está contando y nosotros estamos mirando la hora o estamos mirando por la venta de qué lindo día que está haciendo pues el consultante va a decir no yo hasta le estoy echando un cuento y no está ni ahí conmigo entonces es importante que la escucha sea activa y que se note que se vea que tú estás escuchando y que estás focalizando toda tu atención en el consultante para que él se sienta importante para que él sienta que lo que está contando es importante en esa consulta porque para los que hacemos lo que les decía negocio o sea vivimos de esto también está pagando entonces que él sienta que está pagando por algo de calidad si de pronto yo hablo así un poquito escueto yo soy así entonces hay que implicarse también en la charla porque si por ejemplo nosotros él nos está contando la historia y algo no nos quedó claro se lo preguntamos ah oye pero en este punto aclárame porque no entendí porque si nosotros por no preguntarle o por no interrumpirlo o por no cortarle su historia nos quedamos con dudas eso va a ser una duda que se va a reflejar en la consulta que se va a reflejar en la lectura entonces es importante también esa escucha activa la escucha o sea dentro de esa escucha hay que implicarnos también dentro de la charla contra preguntar oye me pasó esto no sé cuánto no sé cuánto ah oye pero y esto cómo fue o cuéntame un poco más o profundízame o tú no sé ese tipo de cosas que hacen que uno esté implicado que él vea que no le está prestando atención y que para uno también la historia quede completamente clara ¿no? los relatos vuelvo a lo que hablaba hace un momento los relatos no siempre son muy coherentes cuando nos lo cuentan ni siquiera nosotros a veces podemos contar algo que nos pasó de forma coherente porque no sé a veces la emoción y demás nos impide entonces eso es como súper importante lo que tiene que ver con la escucha recuerden 50% de la comunicación tiene que ver con la escucha ahora la empatía entonces que o sea porque a veces la empatía se confunde porque por ejemplo si ustedes se fijan en esta imagen esta persona está aquí como brindándole un apoyo a esta otra persona que parece estar un poco en una situación complicada pero la empatía no es victimizar a la persona no es que nos cuente una historia muy triste y nosotros decirle sí pobrecito pobrecita tú cómo sufres de verdad yo no entiendo la vida cómo es tan terrible contigo eso no es ser empático eso no es ser empático porque estamos hundiendo más a la persona entonces la empatía es intentar comprender comprender las emociones que esa persona por las que esa persona está pasando en ese momento eso es súper importante intentar ponernos en el zapato en los zapatos de esa persona no decir oiga si yo estuviera acá pues actuaría de la siguiente manera no siempre tener claro que no sabríamos cómo actuar eso es como lo que pasa con los políticos uno dice no si yo estuviese allá yo haría esto 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 y esto no si yo tuviese ese cargo yo ya hubiese hecho esto esto pero realmente no sabemos no sabemos en el minuto en que nos toque a nosotros las circunstancias pueden ser distintas entonces es importante la empatía es ponernos en los zapatos del otro pero más importante intentar comprender por las emociones que está pasando eso es la empatía ni victimizar ni juzgar ni tampoco guardar silencio que era lo que yo les decía imagínense el consultante viene a llorar y nosotros esperando o sea que ya va a dejar de llorar no eso tampoco es empatía luego la implicación la implicación implicar a nuestro consultante dentro de la lectura ¿no? a mí me gusta por ejemplo en lo personal respetando siempre los métodos de todas las personas pero a mí me gusta que mi consultante como que aunque no tenga ni idea de tarot pero yo intento como como validar el por qué le estoy diciendo lo que le estoy diciendo ¿no? entonces digo mira esta carta si tú ves tiene esta relación con esta porque no sé por ejemplo la ley de las miradas y entonces le explico un poco y entonces él entiende y como que también hace parte activa dentro de la lectura se implica y no solamente está escuchando la historia que yo le estoy dando porque luego cuando esa persona se siente en su casita recordar la lectura se va a acordar de lo que participó de lo que entendió de lo que se le explicó y va a decir ay oye sí es verdad y seguramente si viene posteriormente a la consulta te va a decir oye me acuerdo que tú me dijiste esto, esto, esto y estoy seguro que eso y eso y eso que va a decir es en el momento que tú lo implicaste dentro de la lectura eso es súper importante porque muchas veces cometemos el error como tarotistas de votar y votar y votar información y el consultante es como uy wow no esto fue una consulta fantástica me dijeron de todo llega a su casa y se queda como oye y que fue lo que me dijeron o sea fue tanta la información que no la pudo asimilar entonces es importante como que menos es más siempre lo justo lo necesario y no saturar a nuestro consultante porque el consultante ya viene con emociones removidas no podemos nosotros entonces también como darle una bola de nieve para que se la grande y la tenga que gestionar el sol luego la fluidez en nuestro discurso en la manera que hablamos esto es súper importante a veces cuando uno lee mucho cuando uno es así como que le encanta comer libro pues uno empieza a adoptar digamos que un léxico que a veces es complejo es complicado y no todas las personas manejan ese tipo de léxico entonces aquí es importante y esto cuando yo lo escuché ese concepto me fascinó tenemos que adaptarnos al lenguaje de nuestro consultante o sea si nosotros venimos con unos conceptos súper enrevesados aquí unas palabras de diccionario por darnos las de que hemos leído con todo el respeto evidentemente y nuestro consultante se queda como ¿qué fue lo que me dijo? y a lo mejor le da vergüenza preguntar esa palabra ¿qué significa? entonces es importante tener en cuenta esto adaptarnos a cómo nuestro consultante se comunica e intentar que nuestro que nuestro discurso sea fluido que nuestras palabras sean sencillas que nuestro discurso sea de fácil comprensión esto es muy importante evitar los conceptos pero también las ideas complejas estas ideas que a veces como que queremos dar tanta información que estamos dando una idea y la unimos con otra y la unimos con otra y el consultante dice ah sí fantástico y luego no dijimos nada entonces es importante la fluidez en el discurso por eso aquí puse un río porque el río es fluido ahora las críticas pero aquí aquí quiero que tengamos en cuenta varias cosas las críticas constructivas siempre son bienvenidas las críticas que se nos quieran meter en la cocina que quieran meter el dedo en la llaga las críticas estas destructivas estas críticas que te lo digo porque te quiero pero luego te está clavando el puñal no y ahí es cuando aparece el no saber decir no oye estos son mis límites esto para mí esto es el respeto y si tú vienes a decirme una crítica destructiva también hay que poner límites a este tipo de personas o yo por lo menos soy muy de esa corriente pero si es importante recibir críticas porque a partir de las críticas nosotros podemos mejorar a partir de esa retroalimentación nosotros nos va a permitir mejorar nuestra práctica entonces siempre que estas críticas sean bien intencionadas es importante recibirlas escucharlas la mayoría de gente normalmente cuando tú le haces una consulta una lectura al final tú le puedes preguntar a modo de retroalimentación qué te pareció cómo fue o la misma persona te va a decir oye me gustó mucho esto lo otro o a lo mejor te va a decir no mira es que esta parte no te la entendí o por ejemplo si nosotros manejamos varias disciplinas al tiempo no sea astrología y tarot y la persona dice como no la parte de astrología no te la entendí muy bien entonces tú ya sabes que a lo mejor ahí tienes alguna falencia alguna falla y puedes mejorarla ¿no? entonces es importante y luego no por ser el último es el menos importante para mí creo que es uno de los más importantes es el no saber decir no no sabemos decir no es muy complejo decir no ¿no? desde el corazón es muy difícil decir no entonces poner límites es bueno pero los límites no significa poner barreras es decir uno no nos puede tampoco separar de las cosas pero si es importante siempre sentar un límite lo que yo les decía en mi consulta se trabaja esto esto y esto yo no leo esto esto y esto estos temas yo no los manejo en distintas situaciones y todo esto todas estas habilidades están encerradas en un marco ¿y cuál es ese marco? un código ético los tarotistas ya tenemos un código ético pero hay personas que no se sienten identificadas con algo que esté ahí puesto y dicen no yo quiero hacerme mi propio código ético súper válido claro que sí pero intentar siempre tener un código ético de nosotros o como este o este código ético al que todos nos podemos adherir entonces es importante siempre eso tener una ética en nuestra práctica y aquí es importante que cada uno se pregunte a sí mismo ¿qué es la ética para mí? ¿o qué es tener ética para mí en mi práctica? y seguramente a partir de eso pues vamos a generar nuestro propio código ético y nuestras propias normas nuestras propias reglas y vamos a trabajar mucho más contentos entonces ahora vamos con un tema súper importante de la comunicación y es el autoestima ¿por qué? porque a veces todo radica eso en el autoestima a veces las dificultades de la comunicación radican en el autoestima ¿y qué es el autoestima? es una cosa súper súper sencilla que uno dice oye qué cosa más sencilla pero a la vez qué cosa más compleja porque es que resulta que el autoestima es esa esa como autoevaluación o esa evaluación que hacemos de nosotros mismos y resulta que el ser humano para hacer esas autoevaluaciones busca referentes referentes de comparación y como nosotros siempre buscamos un buen referente es cuando viene la frustración cuando no nos aceptamos y cuando no nos respetamos esto que estoy hablando es nosotros con nosotros mismos por eso aquí hay una persona frente a un espejo entonces es importante que sin que esos referentes que nosotros tenemos a donde queremos llegar como quisiéramos ser o sí nuestros referentes que sean referentes realistas es muy importante los referentes realistas para que en el momento de hacer esa comparación que siempre el ser humano siempre se compara con otros pues no nos vemos tan duro no nos faltemos al respeto y nos aceptemos ¿por qué? porque antes de poder exigir respeto o antes de respetar a otras personas nosotros tenemos que respetarnos a nosotros mismos ¿no? aceptarnos y así nuestra autoestima se va a fortalecer yo recuerdo cuando yo empecé en esto de la música yo me buscaba como unos referentes una cosa súper exagerada y yo claro como no podía hacer lo mismo que hacían esos referentes míos entonces decía no, es que yo no sirvo para cantar no, es que yo no puedo no, es que no me sale y yo vivía en una amargura total pues ya yo a mí en qué minuto se me ocurrió dedicarme a la música si no soy como quiero ser ¿por qué? porque no tenía un referente realista entonces es importante buscar referentes como se carga esto no significa entonces porque aquí él me va a decir ay no tan mediocre entonces se busca referentes fáciles para no seguir no, no, no tiene que ver tiene que ver con una cosa como un poco de lógica ¿no? y así vamos a fortalecer nuestro autoestima como ser humanos que somos pero también como tarotistas y aquí es cuando nosotros nos vamos a preguntar oiga confío en mis capacidades confío en lo que yo he aprendido en lo que yo he invertido para aprender y cuando hablo de invertido no hablo solamente a nivel económico porque cuando uno aprende y aquí la gran mayoría seguro hemos sido autodidactas en algún momento y hemos comprado libros y hemos pasado horas frente a un computador o frente a nuestros libros o hemos dicho oye mira hoy no salgo con mis amigos porque tengo que leerme esto que está súper interesante y quiero aprender entonces por eso es cuando digo confío en en esa formación que yo tengo confío en mi intuición la intuición es un tema súper 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 complejo que bueno no vamos a entrar en la intuición pero confío en mi intuición pero aquí lo que sí quiero decir es que no hay que disfrazar la intuición con la falta de conocimiento ¿no? porque a mí nosotros le estoy diciendo por intuición y le están metiendo uno en cuento y es porque pues no tienen sus conocimientos muy fortalecidos entonces yo quiero invitarlos e invitarlas a todas las personas que en este momento están aquí acompañándome en esta charla a que tomen conciencia de cómo se comunican y de cómo se comunican sus consultantes de cómo son esas sesiones esos momentos como mágicos ¿no? esos momentos energéticos en consulta y los invito a que reflexionen cómo a partir de esto que vimos que espero que les haya servido cómo puedo mejorarla qué puedo qué cosita puedo añadirle para que sea un valor agregado para mí como 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 tartista y para mi consultante que seguramente lo va a valorar muchísimo en el momento de recibir la la consulta entonces pues yo creo al Sione que podemos abrir micrófonos para las preguntas para las historias para todo lo que nos quieran decir y por supuesto que no se vayan porque luego tenemos tengo otra información hay una sorpresa adicional después de esto surprise por favor si pueden levantar el icono de la mano para que les dé audio y así no nos podemos hablar todos Nicole ¿cómo te ha parecido todo lo que has aportado y esto más? a ver vamos a empezar con Silvia y luego Nicole dale Silvia activa tu audio por favor hola ¿qué tal? hola Andrés ¿cómo andan? hola Silvia ¿qué tal estás? yo te dije que llegaba tarde lo siento pero mi trabajo me manda no quería saber si lo vas a si lo voy a poder ver este por YouTube porque hay una parte que me la perdí lo poco que pude escuchar me pareció muy interesante y yo hablando de lo poco que he podido escuchar de esta conferencia yo por ejemplo en mi caso odio que me comparen es que horrible me pone pero hubieras que de mal humor cuando me comparan este y según quién le da y con quién me comparan dependiendo con quién me comparan pero me pongo pero vamos que salada más que picante y era eso lo que quería preguntarte y a Nicole Barrio le quería preguntar si ella es periodista de Buenos Aires sí esto se va a publicar y como les decía cuando se publique en YouTube va a salir como con un pequeño PDF con apuntes para que las personas que pronto solamente escucharon pues tengan ahí sus apuntes interesantes y respecto a la comparación claro siempre comparar que lo comparen a uno es horrible así sea una persona fantástica y dice como no me compares yo soy yo pero cuando yo hablaba de la comparación hablaba de esa comparación que hace uno mismo esa comparación personal cuando nos miramos al espejo uno dice me miro al espejo y digo uy el otro está más está más bueno que yo uy el otro no sé qué esas comparaciones que nosotros hacemos siempre físicas mentales emocionales son las que a veces dañan nuestro autoestima es algo muy cerebral que hacemos esa autocomparación siempre yo no yo por el espejo me comparo cuando tenía 20 años ahí sí me agarra ay qué horrible estas arrugas por favor eso sí pero siempre tengo la esperanza de llegar a un cirujano alguna vez gracias Andrés a ti Silvia por tu por tu intervención quién más bueno Alcione tú me vas gestionando ahora vamos a leer aquí Marcela no sé si puedes activar tu audio ella dice el aspecto del merecimiento cómo cobrar Marcela estás por ahí habilita tu audio por favor entonces tal vez respondemos creo que no está cómo cómo hacer este tema del merecimiento Andrés mira ahí ahí volvemos a hablar un poco de la autoestima no confío yo en mi en mis conocimientos en lo que yo he hecho en lo que yo he invertido no también aquí sí que es verdad y esto lo hablo desde el punto de vista como más de negocio no buscar un poco ahí sí tenemos que buscar referentes no oye mira tal persona está digamos que en un nivel similar al mío esto de niveles igual es un poco como abstracto pero a lo mejor ya está cobrando por sus consultas pues quizá le pregunto si me quiere decir si no me quiere decir pero siempre intentaremos buscar algún de pronto referente que ya exista si es que nos hace sentir más cómodos o simplemente nosotros en función de lo que creamos o de las capacidades que sintamos que tenemos pues le le ponemos un precio también teniendo en cuenta nuestro contexto nuestra ciudad nuestro país esto aquí hay que identificar ese tipo de cosas no a veces y esto lo digo también a título personal uno siente que como que debería haber algún sitio donde están las tarifas del tarotista y que le digan mira si tú estás en tal año cobra esto porque claro uno a veces dice bueno quiero cobrar esto y llega un consultante y dice uy tan caro o mira estás baratito entonces es como eso uno diría ojalá hubiese un tarifario como los taxistas que saben cuánto cobrar según los kilómetros pero pues esto ya es más personal cuánto quieres cobrar en función de lo que tú sientes que puedes que puedes dar yo creo que espero que haya quedado respondida la pregunta perfecto gracias luz puedes activar tu audio por favor hola cómo están buenas tardes bueno gracias gracias Andrés bueno por todo este aporte la verdad yo te quería consultar que creo algo comenté ahí bueno yo estoy así como largándome recién a hacer consultas ya pagas estoy ahí en el proceso de aprendizaje al respecto y te quería preguntar cómo cómo sugieres vos que se puede gestionar el tema de cuando hacer la tirada no apenas hacer la tirada y bueno entonces los tarotistas que dan clase y todos te sugieren esta cuestión de la parte intuitiva no lo primero que ves lo primero las sensaciones y eso cómo cómo gestionar esta parte de los nervios que te genera este esta primera mirada bueno estaré estará viviendo bien esto de bueno primero arcan los mayores veo cuántas copas cómo trabajar esa parte cuando aún todavía no está tan aceitada en nosotros no sé si se entiende un poco la pregunta sí bueno yo creo que lo yo creo que lo entendí y aquí nuevamente volvemos un poco a esa autoestima yo como tarotista pero también es importante cuando uno está empezando cuando uno está lanzándose al ruedo es importante y siempre de hecho permitirse un poco darle lugar a la equivocación es que no somos máquinas no somos perfectos no somos un ajedrez que no se equivoca entonces es importante él no 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 sentir ese temor a ay será que si le digo esto qué tal que no sea y me equivoque entonces diga que yo soy un mal tarotista que era lo que hablábamos de esas consultas difíciles de temor a lo que pueda pensar de mí entonces es importante permitirnos esa equivocación buscar espacios en donde nos si estamos empezando donde nos sintamos en confianza con ese tarotista que aquí es cuando se recomienda siempre empezar con la familia con los amigos porque hay esos espacios de uno también ponerse un poco a prueba y permitirse esas equivocaciones porque claro si nosotros ya decidimos hacerlo de forma más profesional y estamos cobrando y decimos bueno aquí yo no me importa equivocarme ya es otra cosa es diferente pero si estamos empezando hay que permitirse uno equivocarse siempre vivir la experiencia y como tú dices empezar a aceitarse un poco más siempre en entornos de confianza no te lances al ruedo con personas absolutamente desconocidas o con personas que tengan unas expectativas excesivamente altas de pronto de lo que tú puedas dar entonces eso es como importante ¿no? y siempre también la claridad de oye yo estoy en al punto estoy en este proceso de mi aprendizaje entonces esto es lo que yo te puedo ofrecer ese tipo de cosas y sin temor o sea sin temor a expresar lo que nosotros somos y lo que nosotros tenemos y lo que podemos dar yo creo que eso es como fundamental la claridad básicamente alguna pregunta ok perfecto entonces ahora vamos a Fernando ¿cómo se llama tu turno? Af Jao Tarot o algo así que no se quede hola 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 Andrés ¿cómo estás? ¿qué tal? te felicito muy buena tu charla este me ha quedado dando vueltas en la cabeza el tema de esta consulta que llegó a ti de esa persona que quería ver de esa persona que desapareció o sea yo estoy totalmente de acuerdo contigo comparto que hay temas éticos que uno tiene que tocar y que no debe de tocar pero también considero que si ha llegado a ti es porque alguna referencia que te han dicho oye Andrés es un muy buen tarotista y te puede ayudar con este tema vamos a suponer que no sea el caso de que sea una persona que desapareció que haya sido la mascota que haya sido el carro que haya sido algo este no tan importante como puede ser el familiar ¿no? pero mi pregunta va el tarotista tampoco creo yo que puede decir este no yo no leo tal cosa yo si leo tal cosa yo creo que un tarotista debe tener una gama o estar preparado capacitado para responder de todo dentro de la ética ¿da? a lo que voy es tú si no hubieras sido una persona y hubieras sido otro tema en el tema de la búsqueda de encontrar algo ¿hubieras podido contestar si no haber decidido no decir no yo no hago esto o yo no leo tal cosa? Mira digamos que yo digamos que difiero un poco porque pues es porque si no digamos que esto es como vuelvo otra vez que me estoy exagerando un poco pero es como el tema de los médicos ¿no? hay médicos que creen que pueden operar cualquier cosa sin necesidad de una de una especialización y eso no es tan así entonces digamos que yo en lo personal si tengo ciertos temas que no me gusta tocar no me gusta trabajar por lo que les digo porque el consultante suele tirarle a uno más de la lengua y siento que no llega a feliz término o puede ser una consulta muy productiva entonces yo ya me había puesto mis límites hasta donde yo qué preguntas si suelo hacer qué preguntas no suelo hacer porque yo porque yo no o sea digamos que yo considero que habrán preguntas que me hagan y que yo no sepa responder ¿por qué? porque es que nosotros interpretamos el tarot en función de nuestras experiencias de nuestro aprendizaje y de nuestro camino ¿no? cómo vamos a poder aconsejar a una persona que por ejemplo tenga un mal de amores si nosotros nunca hemos tenido un mal de amores o nunca nos hemos enamorado cómo podemos interpretar esas cartas eso es lo que me voy ¿no? eso es lo que voy entonces para mí si es importante ponerse límites yo por ejemplo tengo mis límites hay temas que no trato y soy muy claro y en ese momento por ver el estado de la persona en que estaba sobrepasé mi límite es decir pasé por encima de mis reglas por intentar ayudarla y no la ayudé porque a esa persona de nada le sirviera que yo le o sea de nada le sirvió que yo le dijera que su familiar está ya digamos que o sea lo que le dije no me gusta tocar el tema porque me da cosa otra vez pero digamos que de nada le sirvió esa información o sea a mí que me sirve es como la persona a ver pongámoslo así es como la persona que ve a su esposo o a su esposa engañándolo no infidelidades y va al tarotista para que el tarotista le reafirme que la persona le es infiel y el tarotista le dice si tal persona te es infiel y que vale pero que de nada sirve que ese tipo de cosas entonces para mí yo sí creo que es importante tener límites y no considero que los tarotistas estén como capacitados para responder muchas 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 preguntas porque seguramente no la gran mayoría sí y las típicas sí pero habrá habrán muchas también que no o yo a título personal ok gracias vale gracias vamos a ir con Graciela Sidari tiene una pregunta y luego Lucía vale qué tal Andrés un gusto a ver te escuché y a todos muy buenas tardes argentinas y no sé dónde en qué momento están ustedes lamentablemente no enganché en la parte de lo de cobrar porque era la pregunta quería nosotros en la Argentina si hay gente de Argentina acá estamos en una situación seguramente pasajera pero muy difícil a nivel económica tanto es así yo tengo un centro de terapias complementarias que he tenido que bajar los costos en cuanto a los talleres que se brindan en mi centro a riesgo de prácticamente estar trabajando ahí al límite porque si no o sea yo ni gano aunque sea lo necesario y también porque hace muchos años que estoy trabajando y decirle ponerle precios muy altos a esas personas las pone como fuera de sistema de las terapias complementarias para así decirlo porque como no están legalizadas entonces las obras sociales no las atienden entonces la gente compra lo necesario primero y después lo poquito que le puede llegar a quedar hace un curso esto no nos pasó siempre esto es algo transitorio todos sabemos cómo está todo en todas partes pero nunca hubo tanta diferencia entre lo que es la cotización en Argentina en cuanto a la parte económica en Argentina y en el exterior con algunos países del exterior que también nos acompañan acá va la pregunta porque yo moralmente moralmente me hago esa pregunta si yo doy cursos al exterior puedo tener un precio para es ético porque quiero hacer todo detectar a todo desde lo ético es ético que se cobre un dinero o un costo a los argentinos porque están pasando por esa situación y a los países que también porque lo van a decir y que se cobre otra tarifa a aquellos lugares donde se sabe que porque se sabe que si lo pueden pagar digo porque esto porque yo por ejemplo no puedo hacer cursos en el extranjero yo en este momento me encanta ir formándome siempre pero en este momento no puedo acceder a cursos en el extranjero porque un curso es el sueldo de mi esposo entero 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 no quedaría para que me toque elegir entre un curso y nunca no o sea nunca lo pasó yo sé que es transitorio pero moralmente poner diferencia de precio eso sería falta de ética bueno yo para responderte gracias primero quiero decirte que eso también es un tema muy personal hay personas que les molesta saber que les están cobrando más o menos a unos que a la persona pero pues esto ya es un tema personal aquí como yo decía en un momento hay que entrar a ver las condiciones sociales las condiciones económicas de las distintas de los distintos en este caso países y en función si pueden pagar no es lo mismo y eso es evidente no es lo mismo pagar una cosa en euros por ejemplo yo que estoy en Europa en euros a otra en pesos colombianos argentinos no es lo mismo o sea estos son realidades entonces yo no lo digamos que no diría que no es ético desde teniendo en cuenta la intención final de por qué lo haces no si tu intención es simplemente poner de manifiesto una realidad y que lo quieres hacer así pues yo no le vería ningún problema ahora si la intención es otra que hay por detrás que no sé no es que veo negocio que pongo el extranjero cobrando más esa es otra cosa entonces yo no veo ningún problema yo personalmente no sé los demás pero yo no veo ningún problema ético en que tú quieras reajustar tus tarifas en función de las condiciones económicas de los distintos países si pasa mucho hay gente que lo hace pero yo soy yo y tengo mi ética y la verdad me me gustó tener otra opinión y te agradezco la 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 tuya te agradezco vale ok gracias a ti por de hecho si te sirve el comentario nosotros hacemos cursos con Lumier que es Alejandro Lumier él es argentino vive en España y de hecho siempre consideramos eso ¿no? la diferencia que ahora hay después de la cuarentena y con todos los problemas económicos y la gente queda muy agradecida sin embargo como tú misma has dicho depende mucho de tu energía de cuánto crees en que va a funcionar porque si tú ya tienes esa duda se transmite tú sabes mejor que todos el tema energético es importante entonces ve que se siente bien para ti Graciela bien te agradezco Alcione sí sigo a Gabriel y todo lo que él hace que es un grandioso como ahora por ejemplo esto todo lo he hecho todo lo de Maddie también Casals lo hago aprendo muchísimo igual de todas maneras el tema está cuando yo doy el curso ahí se me complica un poco porque es como que ahí yo me adapto porque si me toca esta parte debe ser que tendré que aprender esta parte pero después cuando tenés una familia y tenés que poner la parte que corresponde es como que ahí se pone complicado te agradezco y y a todos qué lindo tenerte acá y bienvenida gracias Lucía podemos continuar contigo por favor activa tu audio activa tu audio Lucía porque no te escuchamos tienes el micrófono bloqueado ya gracias ahora sí me llamo Laura aparece el nombre de mi hija ah ok te agradezco pila Andrés por el tiempo que te tomás para guiarnos de esta manera te cuento yo arranqué hace dos años y empecé con Francisca Jara la divina y bueno y me vengo metiendo y yo tiro mucho el carot de mis amigas no me animo todavía hacia la afuera pero un poquito que yo sé que un poco lo contestaste la parte de uno permitirse equivocarse pero me pasó que si bien hay momentos como que los mensajes espirituales son acertados me pasó que me ha dejado un gran dolor porque tenía una amiga enferma por COVID internada y bueno y el tarot me llevaba siempre a que ella se iba a recuperar viste se iba a recuperar se iba a recuperar viste si me aparecía la muerte pero la muerte aparecía como el proceso de de transitar lo malo para llegar nuevamente al revivir viste en ningún momento pude llegar es más yo saqué las fotos viste saco fotos para para ver después el proceso después cómo pasan las cosas si se cumplen o si más o menos ese mensaje es asertivo y bueno la cuestión que falleció viste entonces es es como una yo sé que hay que permitirse viste equivocarse pero el dolor es tan grande que te produce porque es es como bueno el dolor inmenso de la pérdida de tu amiga por supuesto pero también el hecho de algo que estás amando que estás que te estás preparando que la verdad que estoy tomando muchas horas en esto porque me está apasionando y entonces claro viste es como te queda eso adentro ¿no? este bueno es una cuestión de no sé de te quería preguntar ¿no? si eso te ha pasado ¿cómo lo has transitado? mira Laura bueno gracias también por compartirlo ¿no? porque pues es una situación bien difícil dolorosa además y lo entiendo perfectamente por aquí alguien comentaba que tiene que podría haber sido por la grave implicación yo creo que sí porque yo les voy a contar algo muy personal yo llegué a España acabo de llegar de Colombia porque yo vivo aquí en España pero tuve que hacer un viaje de urgencia algunas personas lo saben a Colombia porque mi mamá se puso muy enferma entonces tuve que ir y tenía un diagnóstico bastante bastante complicado y bastante negativo y yo recuerdo que yo dije voy a voy a mirar el tarot y las cartas que salían eran cartas muy feas entonces yo iba preparado para que mi mamá falleciera o sea yo iba ya listo con todo a eso fui yo a Colombia así que a enterrar a mi mamá ese fue el motivo por el que yo me fui por el que estuve tres meses fuera y afortunadamente no mi mamá estuvo muy grave muy mal pero se recuperó pero yo me quedé con esas cartas en mi cabeza preguntando había un grado de implicación de temor el médico me metió mucho temor el médico me había dicho muchas cosas entonces yo tomé la energía más negativa o si digamos que la energía esa energía de muerte de partir por mi mamá también porque estaba implicado porque se me metió a mí eso en la cabeza pero no creo que tenían que ver esas cartas con un exactamente con un renacer porque mi mamá pasó un proceso tan complejo en la clínica que su vida cambió completamente o sea fue porque salió de la clínica a otra vida como que como que efectivamente hubo una muerte entonces ahí es cuando tú tienes que quedarte con esas cartas que dices que le hiciste foto y ver ver de pronto desde otro punto de vista aquí como volverte un poco el loco quizás si las miro así quizás si lo miro por este lado quizás si tengo en cuenta este tipo de cosas a lo mejor vas a entender cuál era el mensaje en ese momento de las cartas y quizás también ayudes un poco a ese sentimiento que tienes de dolor pero estoy absolutamente o sea empatizo mucho contigo porque fue lo mismo que me pasó o muy similar lo que me pasó a mí y a su presidente entonces lo entiendo muchísimas gracias muchas gracias por compartirlo gracias por participar a ti también vamos con Noemí Noemí León por favor activa tu audio gracias ahora ahora sí ahora sí hola Andrés ¿qué tal? ¿cómo estás? con respecto a a mí me pasó quiero comentar algo a mí me pasó algo muy similar a lo de lo que te pasó a ti de buscar a una persona ¿no? en este caso esta persona era adoptada ¿vale? y ella quería saber estaba en un proceso de que estaba sanando el tema del abandono y tal y ella quería saber si su madre vivía y dónde y cómo me puede encontrar entonces claro creo o sea estoy de acuerdo contigo porque yo me he quedado en como diciéndole o sea yo he pensado pero cuando me llamó a la consulta yo en un principio no sabía cómo abordar este tema porque claro ¿qué le digo? era como que no como que aunque ella está sanando y si yo le diese a ella una respuesta de si tu madre está viva a lo mejor no le iba a servir o si le dé una respuesta de no tu madre está muerta ya no te sirve de nada buscarla esa tanto una respuesta como otra yo pensé que no le iba a servir o sea yo yo personalmente no sé en aquel entonces no sabía si lo había hecho bien o lo había hecho mal pero he optado por poner ese límite de no decirle no directamente no te lo voy a mirar pero sí un poco de del punto de vista si ya está sanando deja que todo fluya cuando tenga que ser va a ser o sea una cosa así de no le he cobrado la consulta sinceramente porque no me nació cobrarle pero le fui como por otra rama no sé si lo he hecho bien o lo he hecho mal era mi pregunta bueno pues yo no de mí mira fue justamente lo que yo hice cuando la persona vino tan afectada porque yo yo le decía mira yo no te voy a mirar dónde está pero si quieres vamos a ver qué energía ay porque está ocurriendo si uno intenta uno intenta de todas maneras hacer como la consulta y ver de qué modo le puede ayudar yo recuerdo que tampoco le cobré porque era una situación tan compleja que dije no más bien quiero contribuir un poco a ver qué puede ser pero mi consultante me tiró tanto de la lengua y estaba tan afectada y yo dije bueno venga a ver vamos a ver y no lo debí haber hecho sigo pensando que no lo debí haber hecho además que recuerdo que o sea entonces bueno para responder la pregunta yo creo que está bien siempre intentar ese beneficio ese valor agregado para ese consultante y uno también teniendo en cuenta cuáles son como esos parámetros personales de uno y decir bueno más bien quizá lo pueda ayudar por aquí y esta sea una información un poco más valiosa pero a veces esa información valiosa no es valiosa para el consultante porque el consultante va es por la respuesta que quiere por el tema que quiere oír entonces eso es como lo que pasa con las vidas pasadas ¿no? a veces hay hay consultantes que quieren saber quiénes fueron en una vida pasada si fueron Pepito Pérez o sea como que quieren que uno les dé nombre y apellidos y yo a veces digo pero pero de qué le sirve un consultante saber ese nombre y ese apellido de qué le sirve ¿no? que yo le diga que fue Carlos Magno Cleopatra yo creo que no no sirve mucho creo que es más importante saber qué energía trae de esa vida pasada si es que esa persona cree en una vida pasada qué trabajo quizá tiene que hacer con esa energía en esta vida y quizá qué le queda para la otra no sé a lo mejor puede ser un poquito más orgánico pero concretamente que te digan si tú fuiste Pepito Pérez amazing fantástico pero 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 qué qué queda de ese saber qué es es un poco el morbo y la curiosidad de esas respuestas que uno a veces tiene como ser humano pero pues la idea del tarotista ¿no? o por lo menos lo que yo pienso siempre es pero qué me deja a mí eso qué aprendizaje me deja para qué me sirve para qué para qué no pero habrá seguramente quien sí haga quien responda a eso ¿no? oye tú fuiste Pepito pues bueno muy bien luego me pasó otra cosa así a modo que es que me vi muy reflejada con el tema de me vi yo agresiva en una consulta yo ok yo pero es que pasó una cosa bueno es que yo siempre digo que me pasa solamente vino una persona ¿no? o sea que sí vino mujer y claro sí le he hecho la lectura y tal ha salido pues eso que ha sido infiel ella ella ha sido infiel tal bueno vale venga pues pasó tal y a la semana me viene un chico que resulta era el marido de la mujer yo no sabía yo no sabía yo no sabía y venía en concreto a preguntar si su mujer la había sido infiel era como o sea o sea una cosa así muy sí una cosa pues claro yo me quedé pensando como intenté hacer lo que he hecho con la otra persona de que no tiene nada que ver que eso no me ha servido con la antigua con la persona esta que te había comentado antes y claro tuve que poner el límite de decirle que no le podía mirar me salía no sé por qué me salía de que no le eso no le iba a mirar que no le iba a servir o sea en plan así bien porque al final si estás seguro de que te porque ya venía sabiendo que no había hecho eso claro ya entiendo era como como lo que dijo Nicole como queriendo probar si yo sabía que que si podía haberle yo adivinado o sea si es verdad que eso ocurrió y sí que me puse así muy en plan a hablar fuerte porque no entendía el la forma como yo intentaba explicarle y tal luego ya ya no pero es que yo quiero saber y además quiero saber si fue feliz quiero saber si me va si va a seguir con él o sea ya era que podemos hacer mi pregunta es esta con ese tipo de 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 personas oye mira pues yo básicamente lo que hago cuando me encuentro consultante primero es poner como límites no y si tú definitivamente no te sientes mira yo lo he hecho en dos o tres ocasiones no como dos ocasiones en el momento en que no me he sentido cómodo porque la consulta empieza como a convertirse en otra cosa como en un tir y afloje como aquí en una competencia como en una discusión le digo mira no nos estamos entendiendo no te preocupes si me pago le digo te devuelvo tu dinero y te recomiendo de pronto a algún colega o algo porque no 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 fluye no y uno tiene que ser honesto porque para que uno va a entrar en ese círculo de tensión de dificultad de pelea se va a llevar una imagen ese consultante de nosotros y nosotros jamás en la vida vamos a querer volver y de hecho vamos a quedar así como con esa como con esa rabia un poco y ya viene y a lo mejor si somos los que trabajamos como sale uno y entra el otro y ya uno está como tocadito ya está arribita con la energía entonces yo si soy de los que dicen mira hay que ser honesto con las personas y si mira no nos estamos entendiendo no pasa nada eso es como cuando uno va al médico y el médico yo recuerdo que hoy me está doliendo esto no eso es crecimiento pero es que esto también no eso es crecimiento todo era crecimiento para él yo le dije mira yo me voy a cambiar de médico porque para usted todo es crecimiento y él me dijo bueno si no le gusta como yo como yo soy pues lo cambia y así hice entonces es lo mismo no me siento cómodo con esta consulta no te preocupes te devuelvo tu dinero y si quieres te recomiendo un colega o ya está y creo que la persona pues no le va a quedar no creo que te vaya a poner te va a decir no léame no la persona seguramente dirá vale luego ya pasado una semana me escribió la persona la mujer y me ha dicho me ha cogido el móvil claro ya le tenía me tenía ahí y tal y me pidió disculpas ella porque pero claro fue una situación muy desagradable de las que yo las he pasado muy mal o sea me sentí incluso me sentí frustrada o sea frustrada sí yo te entiendo o sea una situación no me volvió a pasar pero si ya tengo ahí apuntado como una lección de para la próxima de cómo puedo actuar claro y no dejarse uno a veces arrastrar a ese campo personal a ese terreno personal o esas inconvenientes personales de pareja o familiares como sea no dejarse uno arrastrar o sea vino el consultante pero yo no hago parte de tu problema ni de tu dificultad siempre es sentar poner esos límites o sea no dejarse a veces arrastrar a ese tipo de cosas hay consultantes también son como lo sienten mucho y van a consulta pero luego por ejemplo cuando ya ahora con las redes sociales luego te escriben luego te escriben como oye mira de la situación que me dijiste ha pasado como que te mantienen adelantado en noticias no y la gente dice bueno pero y cómo gestionó eso pues ahí es cuando tú pones límites no tú le dices oye si quieres otra consulta la podemos ver si no no escribas vale gracias vale gracias gracias no a mí andrés sería interesante que hablemos sobre lo que tú piensas de hacer trueques en lugar de cobrar dinero hay varios comentarios donde te agradecen y te saludan pero hay un comentario que dice qué piensas tú de los trueques es que yo pienso que todo eso es como va en función o sea es muy personal hay personas que les gusta que les funciona hay a veces entre colegas lo hacemos así no o digamos que los o por ejemplo recuerdo que María del Mar siempre recomienda por ejemplo vale yo te hago una lectura y tú me invitas a un almuerzo cuando es como por ejemplo con amigos y yo por ejemplo soy muy de hacer eso con mis amigos y ellos lo hacen ya o sea yo por ejemplo voy a su casa no voy directamente por leerles el tarot pero pues como uno es tarotista siempre esa vena brujeril sale entonces y te invitan a un almuerzo te invitan a algo y es como muy personal pero también he tenido malas experiencias y que tengo que decirlo con esos trueques ¿no? yo recuerdo que cuando estaba empezando me sentí como súper obligado a hacer un intercambio y recuerdo que bueno fui a la lectura me dijo lo que me tenía que decir y luego me dijo bueno ahora tú dale dame la lectura a mí entonces yo le hice la lectura y entonces claro le gustó o le resolví lo que estaba preguntando entonces me dijo bueno ahora tengo otra y entonces dije bueno vale otra y me dijo ay ay pero es que es que tengo otra tengo otra porfa y yo bueno vale entonces claro ya esas tres veces en ese mismo momento yo le hice tres lecturas digamos y luego siempre como que me buscaba para que yo le le hiciera como esas lecturas gratuitas ¿no? y siempre la opción era no pero no te preocupes que yo te hago un truegue pero yo pensaba no es que yo en este momento no no quiero una lectura ¿no? y la persona era como no sí ven yo te leo lo no sé cualquier cosa pero tú necesito que me leas esto entonces ahí ya es cuando yo digo no hay que caer en ese tipo de cosas si es una cosa de como un acuerdo listo pero si te sientes obligado o obligada mira mejor que no mira le digas no yo no no pero los truegue siempre va en función de en el momento en que uno esté yo creo ok gracias y también ¿cómo es que tú manejas el tema de hasta dónde preguntar en el caso de mi esposo me sintió mi hijo ha hecho esto ¿dónde pones el límite? porque hay mucho mucho tema este ¿no? de respetar el libre albedrío de los demás también ¿cómo manejar eso? yo bueno hay varias cosas una es cuando se vuelven los temas redundantes ¿no? cuando la persona está tan ansiosa por esa situación que pregunta lo mismo de distintas maneras entonces por ejemplo me es infiel ¿y cómo es esa mujer? ¿y esa mujer qué le da? y esa entonces digamos que vuelve y vuelve al tema y vuelve al tema entonces lo que quiere es sacar información porque a lo mejor no se siente listo o lista para ir a hablar con su pareja y decirle oye ¿qué está pasando? si no quieres información por otro lado entonces ahí es cuando dice oye vamos a poner un poco de orden ¿no? ya me preguntaste esto ¿quieres que sigamos viendo de esto? ¿quieres que veamos qué viene? no sé pero es importante que cuando empieza a haber una rueda ¿no? a caer en las mismas preguntas en repreguntar ¿no? oye por ejemplo es que la típica pregunta la de la infidelidad oye ¿me es infiel? vale sale oye pero míralo de nuevo a ver si me es infiel pero con tal persona o con tal otra entonces claro ahí ya eso ya uno tiene que decir oye vamos a organizarnos a poner un poco de orden en la dinámica que estamos teniendo entonces ahí es como es ese momento de poner los límites y luego supongo que también la pregunta iba a inmiscuirse uno en la vida como de los terceros ¿no? claro ahí es la finalidad de esa pregunta mi pregunta es con morbo de saber si la vecina está disfrutándolo con el nuevo novio que se consiguió pues ahí uno le dice oye eso de ético no tiene mucho y ahí es el propio código ético o saber si a lo mejor es que la vecina el novio es mi hijo y a lo mejor yo me hago cuenta que mi hijo ha bajado su nivel académico ahí de pronto una madre o un padre pues sí que de pronto tendría un poco de derecho entre comillas de ver quizá qué está pasando para guiar a su hijo porque entendemos que la finalidad de un padre siempre es intentar el bienestar de sus hijos pero ya cuando la pregunta ya va a ser a la parte morbosa o sea la parte del chisme ahí es cuando tiene que decir no mira yo lo siento pero yo no me presto para esto porque eso es echar chisme de una vida que no te corresponde no se lo digo así pero básicamente es tomar en cuenta esos puntos hasta donde te sientes también cómodo como tarotista para darle información claro sí por ejemplo hay muchos tarotistas que no se sienten cómodos con preguntas de tipo sexual de índole sexual ¿no? o porque a lo mejor la persona es como súper explícita y quiere que tú también seas así como súper mega hiper gráfico y a lo mejor tú no te sientes cómodo cómoda con ese tipo de preguntas pues tú le dices oye mira no ese tipo de preguntas a lo mejor te digo un poquito y ya pero yo me doy cuenta que también por ejemplo esos temas de tabú a veces cuestan y no por el hecho de tú ser un tarotista entonces obligatoriamente tienes que responder entonces todos los temas sino que tú en lo que te sientas cómodo ok Nicole tienes la palabra y después pasamos a lo que nos quieres mostrar Andrés dale Nicole puedes activar tu habla ahora sí ¿me escuchó? sí ya a mí personalmente me gusta hacer lecturas en vivo porque concuerdo con lo que hablaba Andrés en un comienzo sobre el lenguaje quinésico el lenguaje del cuerpo creo que es súper importante y como recomendación a mí me sirvió mucho leer sobre programación neurolingüística y lo digo acá en el grupo por si alguien quiere como investigar hay harto material en internet que ayuda bastante a entender el lenguaje corporal y la cercanía con la otra persona ¿ya? por otra parte tú hablabas hace un rato atrás de las lecturas por teléfono y a mí personalmente no me gusta hacer lecturas por teléfono porque me gusta ver la persona y en este contexto de pandemia me ha costado mucho hacer lecturas en vivo yo soy de Chile alguien preguntaba por ahí Silvia si era de Buenos Aires no soy de Chile y estamos en fase que estamos encerrados entonces he hecho mucha lectura online y me gusta ver la persona porque concuerdo con Andrés que el lenguaje corporal es súper importante por otra parte y con esto finalizo te quería preguntar ¿cómo manejas tú o qué consejos das para cuando estás frente a una situación que realmente implica cómo salirse un poco del rol de tarotista voy a dar un ejemplo de algo que me pasó a mí el año pasado yo hice una lectura a una chica que me salió en las cartas que ella había sufrido abuso entonces con mucha delicadeza le pregunté le dije mira para poder seguir avanzando en esto necesito hacerte una pregunta si te ofende te pido disculpas desde antemano pero acá en las cartas sale que tú has sufrido abuso bueno la chica se quebró le traje agüita y estuve conteniendo un rato y me llamó mucho la atención que ella tenía problemas con su novio porque su novio no le creía su novio creía que ella había inventado esta violación entonces yo le pregunté y le dije bueno y tú estás con contención psicológica estás yendo a terapia y me dijo sí y yo le dije bueno y tu terapeuta ¿qué dice al respecto? no mi terapeuta dice que es normal que él se sienta así y que yo lo tengo que comprender de que él no me crea la violación de que mi mamá no me crea la violación de que nadie me crea nada entonces ahí yo como que me salí del rol de tarotista y le dije yo como me acuerdo que hasta tapé las cartas le dije mira me voy a salir un ratito del rol de tarotista y te voy a hablar como mujer y te voy a hablar como humanista como persona pero ese psicólogo no está bien lo que te está haciendo porque te está diciendo que es tu culpa y que tú tienes que aguantar que estén todo en contra tuya que incluso tu pareja no te crea entonces aquí voy con esta historia que me pasó de hecho la chica se cambió de psicólogo y a los meses después me habló me mandó un whatsapp y me dio las gracias y me dijo me estoy atendiendo con una terapeuta que me ha ayudado mucho a avanzar en este trauma Nico te doy las gracias y todo yo ya bacán entonces me ha pasado a veces estas situaciones que yo estoy viendo que algo está como como mal y dudo un poco y cuando como se dice en Chile meto la cuchara que es como salirme del rol siempre lo aclaro lo aclaro antes de decir digo voy a decir algo como persona no que está en el tarot no me pasa muy seguido pero cuando me pasa siento como que mi intuición me dice no te puedes quedar callada con esto y claro si tengo un ejemplo extremo pero se me han dado varios ejemplos más entonces te quería pedir un consejo para manejar esas situaciones en donde hay un tema de ética también como persona entonces como algún consejo para manejar pues muy interesante esa pregunta porque me hace pensar y yo lo que pasa es que yo o sea entiendo que mi ética como tarotista también va de la mano de mi ética como ser humano como yo por ejemplo Andrés Maldonado mi ética cuando yo soy cuando yo hago una consulta no cambia o sea no es que hayan temas que entonces yo cuando soy tarotista soy de una manera y cuando no soy tarotista soy de otra sino que mi ética está establecida ahora que digamos que uno tenga que uno no juzgue ciertas cosas con las que uno no esté de acuerdo pues claro ahí es cuando uno dice bueno es mi rol de tarotista viene la persona con sus temas y yo tengo que responderle en función de lo que diga el tarot pero a mí también me ha pasado en algunas ocasiones donde mira uno súper sencillo de hecho el otro día lo estaba hablando con Andy con el del tarot de Andy Andrés Restrepo y es cuando por ejemplo vienen mujeres porque pasa mucho cuando con las mujeres normalmente esto y dicen no mira es que tengo una pareja me pega me insulta me dice que yo no valgo nada que no sé qué pero yo quiero saber si me ama entonces claro yo ahí no voy a decir listo voy a echar las cartas a ver si te ama no o sea yo ahí le digo mira no necesito tirar el tarot para decirte que desde mi definición o mi concepto de amor no te ama ok entonces es exactamente lo mismo entonces es si tú sientes esa necesidad ese impulso claro de aconsejarla como persona porque tu ética va ligada a tu ética de tarotista yo creo que no hay ningún problema hay mucha gente incluso que viene a consulta ni siquiera por las cartas es porque necesita alguien que la escuche que le dé no sé una palabra de aliento y muchas veces tú te das cuenta que la persona no necesitaba una lectura de tarot sino solamente necesitaba que la escucharan y que le dijeran no sé no está sola por ejemplo entonces yo lo encuentro muy apropiado y creo que a todos nos ha pasado esos momentos en los que nosotros decimos como oye no necesito echarte las cartas para para darte digamos un consejo si tú me lo permites obviamente pero claro si a mí me pasa sobre todo mucho con eso que es como no amiga por favor date cuenta gracias vale no sé si hay alguna otra pregunta al Sione podemos continuar vale o sea listo no tenemos entonces más preguntas no creo que no si hay alguien habilita su micrófono porque ya no hay manos levantadas si por aquí veo que Laura está levantando la mano entonces habilita tu audio por favor listo ahora es que buenas tardes bueno yo soy de aquí de España y bueno este es el portátil de mi hija y yo me llamo yo me llamo Ángeles vale perfecto Ángeles bueno yo de primera mano quería hacer las gracias por concederme la invitación a estar contigo y con todos vosotros y con vosotras y bueno mi experiencia como tarotista pues a lo mejor no tengo tanta como vosotros porque habí vivido muchísimas cosas ¿no? yo llevo un tiempo ya bastante ya para saber un poquito cómo va el tema desde un principio he tenido que empezar a valorarme a mí misma primero porque cuando inicié este camino me enseñó muchísimo muchísimo lo primero a respetarme y a guiarme por mi instinto y mi voz interior que es lo que quería y me lancé y estoy ahora mismo encantada de la vida he aprendido a creerme a mí misma y he aprendido a ayudar a los demás a ponerme en su lugar porque primero me he tenido que poner yo entonces sé cómo esas personas se sienten a la hora de consultarme entonces yo tengo lecturas o consultantes que desde un principio antes de tener una consulta dejo las cosas muy claras yo antes de hacer una consulta prefiero que me paguen antes de hacer una consulta ¿por qué? porque yo creo que lo es normal porque si tú vas a un médico o vas a la frutería tú pagas lo que vas a consumir entonces ahora mismo en la situación en la que estamos tiene que ser así porque yo mi consultante no la voy a ver presencial la voy a a ver por una videollamada entonces tenemos que cerrar esa situación en el momento que esta persona nuestra consultante o nuestro consultante viene a a querer una consulta con nosotros hemos de dejar las cosas claras y bueno y ya explicarle qué es lo que haces porque yo entiendo que no un tarotista que lleva muchísimos años no puede cobrar lo mismo que una persona que lleve menos yo lo entiendo y no quiere decir que no tenga el mismo valor pero la trayectoria de uno hacia el otro es diferente y eso hay que hay que tenerlo en cuenta yo he llegado a hacer trueque con otras personas pues sí pero porque en estos momentos se necesita hay personas que tienen unos conocimientos que a lo mejor yo no los tengo y esos conocimientos a mí me vienen bien y otras personas le vienen bien lo que hago yo entonces es compatible hacer estos trueques y bueno también he hecho lecturas gratuitas sin tener que hacer trueque porque bueno porque ha habido personas que no era posible que pudieran pagar el servicio entonces ¿por qué no? también hay que ser agradecidos y agradecer y darle gracias todo lo que te venga pues bueno pues llega el momento que a lo mejor hay que hacerlo y no pasa nada y bueno y qué más quería decirte o deciros que bueno que soy muy cortada y soy muy vegonzosa a mí me cuesta muchísimo hablar con muchas personas aunque luego tengo muchísimo con mis consultas yo me abro muchísimo porque las consultas que hago yo mi primera lectura es una lectura que no me tiene que decir absolutamente nada una lectura general y ahí ya veo yo dónde va o lo que trae esta persona en su espalda en su mochila y a partir de ahí luego ya desarrollo con lecturas más concretas hacia dónde puedo darle herramientas para que puedan dirigir su camino hacia un destino más feliz ya con esas herramientas adecuadas eso sí cada uno tiene su libre abredrío eso lo digo como María del Mar como porque es así y yo no yo no juzgo y me gusta respetar a la gente y me gusta que me respeten y bueno solamente pues eso que me gusta ayudar y darle herramientas a las personas consejos y orientación hacia dónde pueden ir para que sean un poquito más felices porque a mí eso me encanta yo el tema del tarot lo he vivido en casa porque siempre hemos tenido el tema muy dentro siempre nos ha gustado yo siempre he tenido una brujita particular que ahora es una persona muy mayor porque la conocí cuando yo era bueno muy joven y bueno y sigue esta mujer sigue haciendo su servicio y bueno y es fenomenal a mí me encanta todo el tema este siempre me ha encantado y bueno y de verdad que para mí es un placer un placer ayudar y que bueno y que al mismo tiempo me ha durado a mí totalmente por eso que le doy gracias 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 al universo por ponerme en este camino muchas gracias a ti por compartir esa historia con nosotros gracias ok no sé si hay alguien más que quiera ves a alguien Andrés yo no tengo a nadie por aquí en cámara no por aquí no veo nada ok entonces bueno ya para finalizar quería compartirle bueno dos cosas bueno la primera antes de poner este no a ver un minuto porque me estoy confundiendo aquí está aquí para verlos hablar bueno supongo que la mayoría de las personas que están aquí pues vienen también por el tema de las olimpiadas del tarot porque digamos que hemos intentado hacer una sincronía con lo que tiene que ver con las olimpiadas del tarot yo espero que esto haya servido para las personas que vayan a participar y para todos porque todavía no ha salido a la luz las 22 personas seleccionadas mañana 22 que todavía estamos dentro del plazo pues se sabrá quiénes son las personas seleccionadas entonces pues les recomiendo que estén atentos y atentas a sus correos electrónicos si ustedes están inscritos o inscritas que revisen que pueden recibir correos porque cuando empezamos a intentar enviar rebotaron varios porque no había espacio en las bandejas de entrada entonces es importante revisar ese tema ¿por qué? porque si alguno o alguna de ustedes es digamos seleccionada o seleccionado como participante tienen que confirmar el cupo en un digamos que ahí en el correo viene toda la información pero para que ustedes lo sepan tienen que confirmar ese cupo si ustedes no confirman el cupo aunque hayan sido seleccionados o seleccionadas vamos a buscar a otra persona entonces importante cuando reciban su correo de confirmación que espero que sea que sea todos confirmen su cupo eso es súper importante ¿vale? entonces para que mañana estén súper pendientes porque mañana se van a enviar de forma automática todos los correos electrónicos no sé si respecto a esto haya alguna pregunta porque entonces voy a pasar con la otra información importante no sé ¿alguien tiene alguna pregunta respecto al concurso? de lo que no se haya dicho porque yo he intentado ser como súper claro con toda la información referente al concurso ya saben que en mis redes sociales se encuentran en ccad.tarot y en las olimpiadas del tarot tanto en facebook como en instagram encuentran todo 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 lo que tiene que ver con el concurso fechas y demás entonces bueno voy a pasar ahora sí a a esto a nuevamente a compartir la pantalla pero creo que aquí se ven todos ¿cierto? ¿se está compartiendo pantalla? sí pero se ve borroso todavía sí vale aquí nuevamente nos fuimos a el inicio bueno aquí me disculpa ah no aquí estamos nuevamente listo se ve ¿cierto? ¿verdad? estamos en la de autoestima ¿verdad? sí autoestima listo entonces bueno en función de este taller y demás quiero también hacerles una invitación para que participen de una formación que estaré impartiendo en los próximos meses y esto tiene que ver con una formación internacional de interpretación del sistema Rider-Wide-Smith o sea si no me voy a enfocar solamente en el tarot Rider en la baraja sino que en las barajas que adoptaron este sistema es una formación que está dividida en cuatro módulos cada módulo tiene una duración de tres meses aquí pues como ustedes pueden ver cada módulo también tiene una duración de doce horas en el primer módulo pues nos vamos a enfocar en los arcanos mayores pero teniendo en cuenta una visión antes del siglo XXI y cómo es que ahora en este siglo con todo lo que tiene que ver con las telecomunicaciones pues ha cambiado el mundo y por supuesto también el mundo del tarot también se ha visto implicado también en esta formación pues vamos a ver una mirada lógica de los arcanos una mirada lógica que va a apoyar nuestra intuición vamos a hablar de la intuición de lo que tiene que ver con las cartas invertidas de cómo comunican esos arcanos mayores un segundo módulo en donde podremos ver a los arcanos menores cuál es la importancia de esos arcanos menores que a veces quedan así como tan olvidaditos cuál es la relación de esos arcanos en el mundo moderno y los personajes de la corte también cómo nosotros los podemos identificar en el mundo de ahora que digamos que eso es he visto que causa dificultad en el momento del aprendizaje luego tenemos un tercer módulo en donde ya vamos a ver el desarrollo de la consulta donde vamos a ver esas pequeñas esas pequeñas dudas que a veces uno tiene como tarotista y que en las formaciones puede llegarse a pasar por alto pues nosotros vamos a enfocarnos ahí en los preparativos en cómo se puede preguntar al tarot cuáles son esas técnicas importantes que podemos tener en cuenta cómo podemos elegir una lectura adecuada y también enfocarnos en esas lecturas de una, dos o tres cartas pero también de pronto en una lectura un poquito más más amplia que nos permita fluir más a nivel intuitivo o a nivel de esas sensaciones y un último módulo que es como el autocuidado del tarotista en donde vamos a volver a refrescar esas herramientas y habilidades de comunicación con situaciones en concreto donde vamos a ver cómo podemos gestionar esos consultantes difíciles prácticas en digamos en toda la formación y cómo podemos generar ese contenido de lo que tiene que ver con el tarot entonces pues este es el ofrecimiento la invitación se abren las inscripciones durante el mes de junio tenemos un 20% de descuento si les interesa entonces para que pidan información al correo electrónico ccd.tarot.gmail.com igual que en las olimpiadas a ese mismo correo y la formación se empezaría en agosto por supuesto pues va a tener un certificado al final de cada módulo y un diploma con la formación si es que les interesa completa la formación será 100% virtual por supuesto con todos los materiales necesarios material por supuesto teórico y un acompañamiento así que pues si están interesados las puertas están por supuesto abiertas y feliz de compartir con todos ustedes así que muchísimas gracias y no se olviden seguir el concurso internacional de tarotistas así que eso era lo que les quería compartir muchas gracias gracias a todos por participar y les invito por favor activar sus micrófonos y darle las gracias a nuestro querido Andrés muchas gracias Andrés gracias Andrés un abrazo un abrazo enorme para todos